Obtendrás de forma gratuita un Orbe, una cápsula de Eternos, 300 piezas del evento y un ícono. Todo esto al juntar puntos por jugar, durante el evento Steel Valkyries o Valkyrias de Acero, el cual iniciará el 25 de agosto y durará poco más de un mes. Para el Orbe ocuparás juntar 3.800 puntos, que se acumulan al estar jugando partidas PvP en la grieta del invocador, Aram, TFT o Libro de Hechizos Definitivo. Las demás recompensas estarán distribuidas en 10 misiones que requieren 1.500 puntos o realizar hazañas específicas. Son el copy-paste de siempre, o sea, las mismas, así que ni las menciono. Además, no se encariñen con el nombre Valkyrias de Acero, porque al final ponen cada cosa que uff. Y sí, estoy hablando de ti, solo ante el peligro. ¡Suscríbete al canal!